Buenas tardes, amigos de la prensa hondureña e internacional. Honduras está en los Juegos Olímpicos de Tokio veinte veintiuno y tenemos al profesor Miguel Falero, el director técnico del equipo hondureño. Profesor, felicidades. ¿Cuáles son los sentimientos que ahora mismo tiene personales y lo que en este momento tiene del partido? Muy buenas tardes, Edwin. Antes que nada, un sentimiento enorme de alegría de poder haber cumplido con el objetivo principal, que era clasificar a las Olimpiadas de Tokio. Gracias al esfuerzo y al trabajo que hicieron los jugadores dentro del campo. Como te decía, desde un primer momento, nos sentimos orgullosos del grupo donde la humildad y la solidaridad siempre estuvo primero. Nunca hubo un objetivo individual por encima del objetivo principal y eso llegó a tener un equipo que que supiera hacer bien las cosas dentro del terreno. Siempre fuimos el equipo menos elogiado, siempre fuimos el equipo que íbamos como menos, pero dentro de la cancha cuando se daba el pitazo inicial, estábamos a la par de cualquier rival. Gracias. Gracias, profesor Falero. Iniciamos la ronda de preguntas desde Honduras con Carlos Ordóñez y Manuel Turcios. Carlos Ordóñez Televisentro, Manuel Turcios Radio América. Puede habilitar su micrófono, Carlos. Si no, Manuel, adelante, Manuel Turcios. Gracias, Edwin. Felicidades, profesor Falero. Tácticamente, ¿con qué se queda de esta clasificación y en especial de este juego ante Estados Unidos? Muy buenas tardes, Manuel. Me quedo con con los, con el despliegue de los jugadores, con la motivación, con la concentración que tuvieron ante un planteo y respetando la idea y ese respeto por la idea que habíamos trabajado a lo largo de los días previos, nos llevó a que esa disciplina pudiéramos irnos adueñándonos del partido. Una pena que, siendo un triunfo más claro, tuviéramos que sufrir, pero bueno, estamos acostumbrados a sufrir y esa parece también ser nuestro karma. Nos llevamos el resultado, la justa clasificación y la, y la medalla, perdón, la participación a los Juegos Olímpicos de Tokio. Me quedo con, con el rendimiento de los jugadores, con la disciplina, con, con, con su entrega y el fútbol que pusieron cuando tuvimos la pelota, que fue fundamental. Vamos con Renan Núñez y Oscar Funes. Renan Núñez, HRN, Oscar Funes, testigos. Correcto, muchas gracias, don profesor Valero, estamos en vivo en este momento a través de la N mundialista. Quería consultarle, profe, ¿qué hizo usted para que después del primero y segundo partido puntualmente contra Canadá y hoy contra Estados Unidos, para que el equipo mentalmente y futbolísticamente cambiara y al final se obtuviese este boleto para los Juegos Olímpicos? Muchas gracias. Gracias, Renan. Bueno, lo que hicimos fue trabajar convencidos de que podíamos, el trabajo en la cancha y como decía, te decía un colega anterior, la disciplina para, para poder combatir y recuperar la pelota lo más lejos de nuestro barco y así, eh, por intermedio de la, de la elaboración, desgastar al equipo rival, a los dos últimos rivales, fue fundamental. Eh, pienso de que ya el segundo tiempo con el partido con el Salvador habíamos sido superiores y, 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 esa, y esa elaboración y el conjuntar y hacer sociedades, eh, con jugadores que tienen muy buen pie, nos llevó a que fuéramos desgastando e hiriendo a los rivales de, de una manera que, que la verdad que daba gusto verlos jugar. Óscar Funes, hasta San Pedro Sula, lo escuchamos. Muchas gracias, Edwin, saludos al profesor, muchas gracias por esta gran alegría, profesor Miguel. Eh, quisiera que usted que me comentara algo, usted como técnico extranjero, y como técnico que por segunda vez va a un juego olímpico con Honduras, nos dé su explicación, o por qué cree usted que esta selección nacional en esta categoría clasifica de manera consecutiva por cuarta ocasión, algo fuera de la casualidad. ¿Qué tiene el jugador hondureño que en esta categoría, hay que decirlo, ya somos potencia del área? Gracias, profe, felicidades, y muchas gracias otra vez. Bueno, eh, gracias por la pregunta. Eh, yo pienso de que se han hecho excelente trabajo, primero, eh, te puedo hablar de la última, pese a que estuve en procesos anteriores, eh, se ha seleccionado a buenos planteles, hay una riqueza técnica, los jugadores ya, eh, están jugando en primera división, el, hay un proceso de selecciones donde han jugado ya en selecciones anteriores y ayuda al selección, al seleccionador a tener una base, y, y bueno, el, también, la, el, el, el proyecto cuando se, 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 se planificó, eh, la verdad que lo hicimos en buena forma y se fueron cumpliendo los pasos, hasta que hoy llegamos al punto final que, que obtenemos la posibilidad de jugar en Tokio, eh, la próxima Olimpíada. Gracias, profe. Gustavo Roca, Diario Diez, Hugo Navarrete, Diario La Tribuna. Buenas noches, profe. Gustavo Roca, Diario Diez, felicidades por esa nueva clasificación a unos Juegos Olímpicos, una alegría, sin duda, para el pueblo hondureño. Profe, le quiero preguntar, inicialmente, ¿tiene planes de, de reforzar esta, esta sub-23, de cara a los Juegos Olímpicos, profe? Buenas noches, muchas gracias. ¿Algón? ¿De? ¿Reforzar? ¿Encontrar a los mayores? Ah, correcto, correcto. Está, está la posibilidad, eso lo vamos a estudiar una vez llegado el momento, eh, el reglamento permite, eh, poder utilizar a tres mayores, y bueno, en la medida de que no encuentremos, eh, lo necesario en las posiciones, recién ahí veríamos la posibilidad de, de traer a el mayor. Hasta el momento estamos muy contentos con lo que tenemos, y bueno, eh, el rendimiento de cada uno va a llevar a que podamos, eh, contar o no con lo mayor, porque reglamentariamente es posible. Hugo Navarrete, Diario La Tribuna. Hugo Navarrete. Puede habilitar su micrófono, adelante. Buenas noches, profesor, felicitaciones por la clasificación, quería consultarle en la parte personal, qué significa para usted, eh, este boleto a Tokio, y ser la segunda oportunidad que va a estar con Honduras en unos Juegos Olímpicos. Gracias. Muy buenas tardes, Hugo, un saludo grande, una enorme alegría, primero porque conocemos lo que es para el fútbol hondureño, para el pueblo hondureño, el fútbol, ¿Verdad? Es casi una de las pocas alegrías, y bueno, el poder brindarle junto a este grupo de jugadores la posibilidad de ver a un Honduras triunfante, eh, es, 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 es grato, eh, sabemos de que, eh, no se da repetidamente estas, estas, estos duelos donde, donde salimos triunfantes contra potencias, eh, mucho más organizadas, con mucho más poderío, y bueno, el, una vez más, ante la dificultad, nos rebelamos, y, y pudimos darle una alegría al, al, al pueblo hondureño, que es, que era nuestro, uno de nuestros objetivos. Eh, individualmente, por supuesto que también, pero prefiero, prefiero que sea grupal, y, y que ya está implícita mi alegría también. Andrea Llanes, buenas noches. Buenas noches, profesor, felicidades por el pase a sus Juegos Olímpicos con Honduras. Yo le quería preguntar dos cosas. Primero, eh, si ya con esta clasificación Honduras se puede quitar esa, ese, ese papel que le pone tal vez a veces la prensa de no ser favorito, lo ha comprobado con su quinta clasificación a los Juegos Olímpicos, con esto que han conseguido ustedes, y segundo, ¿Cómo va a ser esa preparación de aquí a, 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 a que sean los Juegos Olímpicos de Tokio? Porque quedan muy pocos meses, y todavía estamos con una pandemia, con restricciones de jugadores. Así que, si nos podría comentar un poco acerca de eso. Gracias. Bueno, eh, gracias Andrea por la pregunta. El, eh, la preparación, indudablemente, va a tener dificultades, como tienen todas las situaciones para prepararse. Ojalá que los calendarios, eh, nos ayuden, en estos momentos, no te puedo decir fechas, eh, certeras, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible para tener los jugadores en mejores condiciones, en el, en el mayor tiempo posible para poder trabajar, y bueno, eh, una vez que, una vez que estemos, eh, en Tegucigalpa, en Honduras, eh, poder conformar con todo el cuerpo técnico completo, una buena planificación para llegar lo mejor posible a Tokio. Salvador Pérez del Fierro, Salvador Pérez del Fierro, su pregunta, por favor. Muchísimas gracias, profesor Miguel, ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Un gusto saludarlo. Felicitarlo por este boleto a los Juegos Olímpicos. Profesor, eh, hoy, ¿Qué significa, eh, para usted, eh, que doy mucho a los comentarios a nivel con que CAF, eh, destaquen lo que fue el resultado de Honduras de dejar el en el camino a una selección de Estados Unidos bien conformada, una selección de Estados Unidos, que el día de hoy traía, eh, para esta competencia, jugadores de MLS, pero ¿Qué tan significativo es este golpe de autoridad que da Honduras sobre una selección de Estados Unidos que pintaba como una de las favoritas de este Pro Olímpico? Indudablemente, eh, venían trabajando muy bien, o sea, que no trajeron a los jugadores que están en Europa, eh, es una selección muy fuerte, eh, no en vano era uno de los candidatos junto a México, y bueno, yo pienso que a las semifinales llegamos a las cuatro mejores selecciones, es una opinión personal, y y bueno, el el poder luchar, el poder soñar con un triunfo, eh, está acorde con el con el sacrificio y el trabajo que hicieron los jugadores en la cancha. Pudimos, otra vez, no me voy a cansar de repetirlo, estoy orgulloso de los jugadores, por el rendimiento que han tenido, por cómo trabajan, y bueno, eh, nos vamos, eh, distribuyendo el esfuerzo partido a partido, y de esa manera equiparamos a equipos que tienen hasta un poderío mayor que el nuestro en cierta medida. Tengo varias preguntas, pero estamos terminando la conferencia, iremos con Manuel Galicia, y luego Mayra Pastrana. Buenas tardes, profe, felicidades por la clasificación. Tengo una consulta, eh, esto los pone a decidir también a ustedes, porque coincidirán las fechas para viajar a los olímpicos cuando se esté disputando Copa Oro, eh, vuelven a chocar la fecha, ¿qué va a preferir Miguel Falero en ese sentido? ¿Y qué mentalidad le van a meter a los jugadores cuando ha sido progresivo desde que ustedes clasificaron a Londres los pasos de Honduras por Juegos Olímpicos? Primero, cuartos de final, luego Honduras peleó por semifinales, incluso por medalla, y ahora esta nueva oportunidad. Buenas, buenas tardes, Manuel. Eh, primero, como le decía un colega anteriormente, no tengo las fechas claras en este momento, pero sí que vamos a hacer lo posible para darle la mayor seriedad eh, posible a ese trabajo, ¿verdad? Eh, el cuerpo técnico nos reuniremos, planificaremos, veremos la manera de darle lo mejor a a la su veintitrés y a la mayor, sabiendo de que tenemos eh, la prioridad de la mayor en todo momento que que es lo que nos obliga también a a a pensar o a dividirnos cuando tenemos cuando tenemos fechas que que coinciden. Eh, después la obligación es como cada vez que entra Honduras a una cancha de juego, la obligación es ganar, sea con un rival eh, entre comillas, eh, en el mismo escalón, sea con un rival que aparentemente en los papeles más débil, sea con un rival como nos ha tocado últimamente, que eh, reconocidamente con muchos méritos, y bueno, eh, esa es la 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 característica del del jugador hondureño, y nosotros tratamos de no perder ese estilo, y de esa manera, eh, poder darle una alegría al pueblo hondureño que sabemos que está muy contento en este momento. Mayra Pastrana con la última pregunta. Buenas noches, profe, un gusto saludarle desde San Pedro Sula, felicidades por el y profe, mi pregunta, bueno, ya que es la última, ¿Qué sensación tiene cuando es la selección de Honduras? Entre las selecciones que han estado presente en las últimas cuatro ediciones del torneo olímpico masculino, bueno, desde el dos mil dieciocho hasta la fecha, ¿Qué sensación se tiene? Muy buenas tardes, Mayra. Eh, sabemos, sabíamos cuando empezó la responsabilidad, sabíamos de que eh, deberíamos ir mejorando a medida de que íbamos trabajando, y bueno, los jugadores fueron entendiendo su responsabilidad, fueron trabajando acorde, eh, se les pedía, y bueno, de esa forma, pudimos lograr el objetivo que era nuestro 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 primer sueño, ¿Verdad? El de poder clasificar y darle una alegría al pueblo hondureño, que ya se está acostumbrando a ver que esta categoría, eh, defiende palmo a palmo cada metro terreno, cada pelota, y y bueno, se 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 enfrasca en una lucha eh Profesor Falero, muchísimas gracias, felicidades de nuevo, muy merecido esa clasificación, buenas noches y a disfrutar. Buenas noches, Ewin, muchas gracias, y bueno, un saludo para todo el pueblo hondureño, felicitaciones. Carlos Obregón, JC Obregón, el hombre que abrió el la puerta, el camino para la clasificación, ¿Qué sentiste en ese en ese momento por ti, por Honduras? Buenas tardes, Ewin, eh, primeramente que a todos le quiero dar las gracias a Dios, eh, por este momento único que estamos viviendo, ¿No? Eh, un torneo para clasificar a las Olimpiadas y gracias a Dios lo logramos, y pues en ese momento, ¿No? Sentí una felicidad enorme, eh, un orgullo enorme, eh, pensé en mi familia, eh, pensé en todo el pueblo hondureño, eh, que nos apoya, ¿No? Y, no, me dio mucha felicidad y orgullo en ese momento. Gracias, JC. Eh, comenzamos las preguntas con Gerardo Bustillo, Radio América, luego que estará también, eh, Servicio Benegas. Sí, un gusto, Obregón, eh, contándonos un poco. El grito de Sao, eh, se habló mucho de que no estabas rindiendo el máximo. ¿Qué se te vino a la mente cuando hubo muchas críticas y marcaste el gol más importante del torneo? Eh, pues, no, uno escucha, siempre escucha las críticas. Eh, el apoyo, ¿No? Eh, siempre escucha, pero así es, ¿No? Eh, todo fanático del fútbol o cualquier deporte tiene el derecho de exigir. Entonces, ¿No? Yo siempre pensando en lo positivo, eh, echándole ganas y pensando que me va a quedar otra oportunidad y la voy a meter. Y gracias a Dios, así sucedió. Y, y me da mucha alegría y orgullo sabiendo que el pueblo hondureño ya está alegre conmigo, con todo, con la selección y eso me da mucha felicidad. Sergio Venegas. Bueno, bueno, buenas tardes. Sergio Venegas para Deport 13 en vivo, eh, desde la Ciudad de México. Primero, felicidades por haber obtenido el pase. Eh, ¿Me podrías decir qué fue lo que pensaste cuando anotaste el gol que puso adelante al equipo? Y ganarle a México sería la cereza del pastel porque a final de cuentas ya ya lograron calificar que era la meta principal y pues muchas felicidades. Eh, muchas gracias, muchas gracias. Y, ¿No? Como le dije, pensé mucha, me dio mucha felicidad y metiendo ese gol pensé, ¿No? Que estamos, y estábamos más cerca, un paso más cerca a, a Tokio. Y pensé en seguir dando lo máximo en el partido. Eh, también pensé en mi familia, eh, lo orgulloso que deben estar de mí, eh, del país. Pensé en todo el pueblo hondureño, la felicidad, como me imaginé como están celebrando ese gol, ¿No? Y no me dio mucha felicidad y orgullo. Y sí, el segundo parte de la pregunta, eh, eh, la final, pues, se juega, puede ser contra México, Canadá, eh, como todo final, no, ningún jugador juega a final para perder, ¿No? Entonces, igual vamos a, a salir con, a ese partido, con todo, a cerrar el torneo de buena manera. Gracias y muchas felicidades. Vamos con Andrea Llanes y Hugo Navarrete. Buenas noches, Juan Carlos. Eh, yo te quería preguntar cómo te sientes tú al ser un jugador que juega aquí en los Estados Unidos, de haber anotado ese gol cuando a veces, eh, parte de la prensa estadounidense estaba diciendo que no se comparaba a tu experiencia en la US South con la que tienen los jugadores en la MLS. Eh, eh, no, pues, eh, me sentí muy bien. Eh, alegre, eh, pues, yo en lo personal, eh, tengo mucha experiencia en mi, en mi carrera futbolística, ¿No? Eh, eh, he luchado desde pequeño para estar donde estoy. Eh, tal vez no soy uno de los nombres más potentes de los Estados Unidos, pero yo siempre creo en mi trabajo, creo en mí y me esfuerzo lo máximo, siempre dejo todo y aunque juego en la USL y todos los jugadores de Estados Unidos juegan en la MLS, yo me considero un talento de MLS y que yo puedo jugar en la liga y pues a eso respiro y creo que lo enseñé hoy, entonces me siento muy alegre y orgulloso de yo mismo y de mi equipo. Hubo Navarrete hasta Tegucigalpa, diario La Tribuna. Gracias Edwin, felicidades Juan Carlos, ¿crees que este gol tan importante sea el más importante de tu carrera y también el que te abre para que te des a conocer en el fútbol hondureño y en la MLS? Sí, digo que sí, este gol es el gol hasta el momento, el gol más importante de mi carrera, ¿no? Ayudó a dar la clasificación a las Olimpiadas de Tokio y sé que tuve todo el apoyo de un pueblo hondureño, entonces sí, para mí es el gol más importante de mi carrera hasta el momento y primero Dios se vengan más y sí, creo que este torneo pues y con el gol y con como he estado jugando creo que me puede abrir muchas puertas, ¿no? Creo que me fui a conocer antes del torneo casi nadie sabía de Juan Carlos Obregón en Honduras, pero creo que después del torneo mucha gente va a saber de mí y también pienso que me puede abrir puertas en la MLS, ¿no? Eso es mi objetivo, aspiro a jugar en la MLS, jugué contra jugadores que están en la MLS y pues me sentí bien, hice buen partido y creo que enseñé que estoy a nivel, que estoy listo para jugar en la MLS. Muchas gracias Juan Carlos Obregón, ya el bus de la selección está listo para partir y poder observar, mejor dicho, el siguiente partido. Muchas gracias a todos por su comparecencia y participación. Buenas noches. Muchas gracias Edwin, saludo a todo el pueblo hondureño. Esto por ustedes. Vamos.